Hola mis corazones, mi nombre es Karina, soy enfermera. Hoy les voy a estar enseñando cómo tomar la presión. Y lo voy a estar explicando de una manera sencilla. No va a haber mucha teoría, pero es para que aprendan y para principiantes. Hay dos maneras de tomar la presión. Está la manera y está la manera. Yo les voy a estar enseñando las dos maneras, ¿sí? Porque la primera es la que más recomiendo, obviamente. Y la segunda se las voy a explicar para que tengan una herramienta por si en algún momento no llegan a tener el material necesario o hasta que lo consigan. Vamos a estar necesitando un estetocopio. Y un tensiómetro, ¿sí? El tensiómetro tiene lo que va en el brazo, la pera para insuflar, y el manómetro que es muy importante. Repasemos. Tenemos la diastólica que es la baja y la sistólica que es la alta, ¿sí? La baja solamente la vamos a estar escuchando, ¿sí? O sea, la baja es la diastólica, ¿sí? Con D, diastólica. La baja solamente la vamos a estar escuchando porque va a ser el último latido que nosotros veamos en el manómetro. Entonces estamos escuchando pum, 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 el latido, el sonido, perdón. Vamos a estar escuchando el sonido y vamos a ver que de repente no se escuchó más. Entonces nosotros vemos, ¡ay! Se dejó de escuchar entre 70 y 60. ¿Por qué insuflamos dos veces? Porque nosotros tenemos que corroborar la presión alta y de ahí vamos a estar chusmeando la baja. A ver dónde para. Para en 70. Entonces nosotros ahí ya tenemos una guía, ¿sí? Pero acuérdense, la baja solamente la vamos a poder estar escuchando porque va a ser el último sonido que nosotros vamos a estar detectando. La técnica, la primera, que les voy a estar explicando, ustedes la citólica, que es la alta, la van a poder escuchar porque va a ser el primer latido que va a estar, el primer sonido que vamos a estar escuchando, ¿sí? Y lo vamos a poder estar también viendo. ¿Por qué? Porque en el manómetro la aguja va a estar saltando. El primer salto que va a tener la aguja de lo que es el manómetro va a ser el primer salto que va a estar teniendo y nosotros lo vamos a poder ver acá. La aguja tiene un recorrido que es este y cuando se está acercando a lo que es la presión que nosotros tenemos, hace esto. Hace esto. Ustedes igual, ahora cuando vayamos al campo práctico, lo vamos a poder estar visualizando. Así que, la alta la vamos a poder escuchar y la vamos a poder ver. Bueno, ahora sí, ¿vamos al campo práctico? En principio, lo que necesito es que ustedes sepan que se tiene que poner el tensiómetro donde uno tiene el pliegue, donde dobla el brazo. Ponele que se lo ponemos un dedo o dos dedos arriba, lo que es el tensiómetro, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a estar colocando acá. Muy bien. Lo que necesito es que ustedes se fijen donde salta la aguja por primera vez, ¿sí? Ustedes ahora lo van a ver en el manómetro, que es este. A ver si se ve bien ahí. Sí. Ahí. Ahí se ve, ¿sí? Ustedes miren donde la aguja está saltando por primera vez, ¿sí? Van a poner lo que es el estetocopio en la parte donde van a sentir lo que es la arteria. ¿Cómo lo van a sentir? Acuérdense que la arteria está del lado del pliegue, que es donde se siente más, y de la parte de adentro del medio, casi para el lado de adentro del brazo. Y ahí lo van a estar sintiendo. Cuando lo sientan con sus dedos, colocan ahí lo que es el estetocopio. Y ustedes, cuando escuchen el primer sonido, van a ver, va a coincidir con la primera vez que va a saltar esta aguja. ¿Sí? Así que yo necesito primero que miren la aguja, porque yo quiero que entiendan que tiene un recorrido normal y cuando se siente el tema de la presión, la aguja empieza a a saltar. ¿Sí? Vamos a verlo. Muy bien. Voy a ir despacio para que vean el recorrido que tiene. ¿Ven? tiene un recorrido y la aguja va a estar saltando en un número específico. ¿Lograron verlo? Va a ir lento. Muy bien. Por primera vez esa es la presión alta. ¿Sí? Vamos una vez más así lo pueden ver mejor. Verá que me voy a acercar un poco. Quiero que lo vean, quiero que lo registren. Quiero que vean ese primer latido. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí se ve bien. Voy a insuflar una vez más. Vamos a ir despacio. Muy bien. Detecten dónde es que la aguja salta por primera vez y ese es el sonido que nosotros vamos a estar escuchando en este estocopio y lo vamos a estar viendo. Perfecto. Ahí se nota. Si no me equivoco, en 9 es la primera vez que salta. ¿Sí? Yo soy de presión baja igual. Así que la primera vez donde he detectado que y he escuchado que salta la aguja es la presión alta. ¿Sí? Esta es la primera técnica que es con el estetocopio y nosotros ahora cuando veamos escuchemos el último latido lo vamos a estar escuchando con el estetocopio. ¿Sí? Tanto la alta como la baja. ¿Sí? Una técnica que no la recomiendo, yo no la recomiendo es sin el estetocopio. Esta técnica las personas que lo van a hacer tienen que ser personas que ya tengan la sensibilidad en los dedos bastante desarrollada, tomen el pulso ¿Sí? con los dedos, tomen el pulso carotidio también con los dedos y tienen una sensibilidad bastante desarrollada. Esta técnica solamente son con los dedos vos vas a poner tus dedos en lo que es la arteria vas a insuflar y vas a sentir la presión con tus dedos tanto la alta como la baja. ¿Sí? Donde vos sientas en tus dedos la presión la primera presión lo vas a sentir y lo vas a ver acá. ¿Sí? Y la baja también lo vas a sentir en tus dedos y lo vas a ver acá. Pero vuelvo a repetir es para personas que realmente están hace mucho en la profesión ¿Sí? Es para salir de apuros y en realidad nosotros tenemos que tener nuestros materiales la clínica o el sanatorio lo tiene que estar proveyendo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a mirar y con nuestros dedos vamos a estar detectando esta presión que va a estar pasando por esa arteria. Acá en Argentina la ley 24004 el artículo 22 dice que nosotros tenemos que tener los materiales necesarios como por ejemplo un tensiómetro y un saturómetro lo mismo que el carro de paro porque si llega a pasar algo al paciente por falta de esos insumos nosotros no somos imputables. ¿Sí? Bueno ahora les voy a dejar un ejercicio para ver si ustedes detectan la alta ¿Sí? Acuérdense que el primer lado donde salta la aguja es la alta ¿Sí? Vamos les voy a dar un dato ella tiene la presión baja ¿Sí? Acuérdense que en el primer lugar donde ustedes ven que va a saltar la aguja es la presión alta ¿Sí? Muy bien vamos a ver donde ustedes van a estar detectándola no se olviden de ponérmelo en los comentarios ¿Sí? y yo después voy a estar respondiendo cuál es la presión real de mi pacientita que ella generalmente tiene la presión baja baja ¿Sí? Muy bien ya lo estuvieron viendo vamos una vez más ¡Ay! me fui vamos a ver bien acuérdense la primera vez donde salta la aguja va a ser la presión alta muy bien estén atentos fíjense nuevamente pónganlo en la cajita de comentarios y yo les voy a estar respondiendo perfecto muy bien espero que te hayan dado cuenta y ¿pudieron detectar dónde saltó por primera vez la aguja? cualquier cosa si lo llegaron a detectar por favor pónganmelo en la cajita de comentarios y cualquier otro tema que ustedes quieran que yo hable por favor no duden en escribirme ustedes seguramente habrán escuchado personas que dicen 12-7 20-18 bueno esto en realidad 12-7 es 120-70 ¿sí? por ejemplo si nosotros decimos 20-18 como dije antes es 200 180 es una abreviatura que nosotros vamos manejando ¿sí? tratemos de decirle al paciente todo el número porque si por ejemplo yo le digo a veces ellos piensan que no sé que tener 9-4 es un 9 es un 9 no no es un 90-40 ¿entienden? y lo mismo un 18 que es un 180 180 no sé 10 piensan que dicen ah bueno tengo 18-10 y no señores estoy hipertenso tiene 180-100 así que intentemos por favor decirle el número completo al paciente yo igual acá les voy a estar colocando la foto de más o menos los números que acabo de decir y cómo es realmente que se ve está bien nosotros lo abreviamos entre nosotros podemos hacerlo pero si se lo decimos al paciente tratemos de decirle el número completo por último si van a insuflar traten de insuflar hasta una presión normal más o menos de esta persona traten de insuflar hasta 160-180 en otro video seguramente voy a estar explicándolo más de manera técnica estamos pasando por arriba nada más porque hay una técnica específica para insuflar bien lo que es la presión del paciente pero en este video solamente es para principiantes entonces estamos pasando los temas por arriba así que traten de insuflar hasta 160-180 pero si el paciente llega a decir mirá que yo soy hipertenso mirá que yo tomo alguna medicación para la presión entonces nosotros vamos a insuflar hasta 200-180 porque nosotros decimos bueno esta persona generalmente tiene presión alta entonces vamos a darle hasta 200-180 por favor no insuflen hasta 300-180 porque le van a reventar el brazo al paciente se los pido por favor en serio hasta 300 no está bueno no 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 está buenísimo está sí pero lo ideal es que no lo hagan y si lo quieren hacer háganlo en su brazo y van a ver la presión que ejerces si vos in su plaza hasta 300 no se los recomiendo espero que el video les haya gustado por favor suscríbanse así crecemos juntos ¿sí? y que tengan muy buena capacidad ya chau